Vamos a preparar la salsa roja que lleva el kebab. Para ello comenzamos picando 3 o 4 cebollas medianas en tacos finos. Las ponemos a pochar en 2 cucharadas de aceite de oliva, lo haremos a fuego medio lentamente para que no se nos tuesten demasiado, más bien del 1 al 10 en el 6. Bueno y cuando la cebolla vemos que ya empieza a ablandar, que ya coge colorcito, añadimos el tomate, una lata grande de unos 850 gramos. Nosotros hemos usado el tomate entero, pero podéis usarlo triturado sin problema ninguno. Si queréis usar el tomate natural, con 6 tomates naturales, picados y sin piel, estaría ideal. Lo desmenuzamos un poquillo. Dejamos que se vaya haciendo 10 minutillos más. De vez en cuando le damos una vuelta. Transcurridos los 10 minutos, añadimos una cucharilla y media de azúcar y también un poco de sal. Con media cucharilla también sería suficiente. Y por último, añadimos una cucharilla y media de especias de curry. Mezclamos todo bien y dejamos que se haga otros 5 minutos. Esta salsa va muy bien, como os dije antes, para hacer los keos, acompañada con la salsa blanca, que es la salsa de yogur y ajo, y también para cualquier otro tipo de bocata, porque está muy sabrosa. Probadla y ya me diréis. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.